Buenos días, caminando por la calle vi como en un crucero un peatón estuvo a punto de ser atropellado porque se pasó la luz roja al venir distraído con el celular. El automovilista, que por fortuna no venía distraído, le tocó la bocina para alertarlo. Un simple claxonazo, no le mentó a la madre o trató de agredirlo, simplemente un aviso para ponerla a su albo. ¿Qué sucedió? El peatón lo encaró, lo insultó y no se fue del lugar hasta no haberle pateado el auto varias veces. La realidad de todos los días en este país. Por eso me pregunto, ante este ensimismamiento, ante esa falta de civilidad, ante mi realidad, mis beneficios y mis cifras, ¿cuántos hemos matado a Norberto? Una pregunta que parecería ridícula a menos que la analicemos desde esta perspectiva. Hoy en día, a un delincuente le es más rentable robar que ponerse a trabajar, pues a él la ley no le preocupa. Además, el dinero que gana en los atracos del camión o en los secuestros lo ocupa para comprarse lo que quiera en mercados y tianguis donde encontrará prácticamente cualquier producto a precios bajos libres de impuesto. Si su botín fue en especie, siempre encontrará a quien le compre un celular barato, pues nunca falta un ciudadano que busque recuperar sus pérdidas a bajo costo. Lo mismo aplica con las joyas, autopartes, bochilas, computadoras, juguetes y muchas cosas más. En este país que se está convirtiendo en la tierra del dinero fácil, del pobre bueno, del rico malo y de la mí me dejaron las cosas así. Del menor esfuerzo, de la piratería, de lo barabara, de la mordida para el funcionario, del chesco para el poli, de la flojera por cumplir las tareas. En donde un inni gana tres mil pesos y un interno de medicina tan solo la mitad. En donde es más fácil venderse como votante que salir adelante como pensante. Si tú no eres de esos, ni te preocupes. Vas bien, ve a tu trabajo o a tu escuela y sigue siendo el mejor en tu área. Porque gracias a ti, México nos está cayendo a pedazos. Pero si sientes que has faltado en algunos de los puntos anteriores, entonces te invito a cambiar, a hacer la diferencia, a romper con la mediocridad, a no esperar a que tengas un Norberto en familia para entonces querer reaccionar. Y es que les tengo malas noticias y ojalá me equivoque, pero no creo que ellos puedan y peor aún, no creo que renuncien. Pero a nosotros sí nos toca poder porque a diferencia de ellos no podemos renunciar. Este vaso se sigue derramando con lágrimas, pero si empezamos a hacer lo correcto, a ser una sociedad con valores, a trabajar en equipo y enaltecer los principios, quizá las cosas puedan de verdad empezar a cambiar para bien. O tú qué propones. Pero bueno, vamos mientras con Noticias Deportivas. Coger algo y ser. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.